Música Hola como están presionados y todos traigo un nuevo video al canal Y pues como ya estarán viendo en el video del titulo Pues vamos a jugar Free Fire y ya tanto que me lo estaban pidiendo Pues ya lo traigo al canal Otra vez, pero cabe avisar que no estoy Muy arriba en rango porque no juego mucho Esto sino mas a Fortnite Y pues para el 3 semanas creo que espero Ya poder grabar la nueva temporada No he tenido tiempo, mejor yo ni siquiera Puedo hacerles adelanto de lo que hay Tal vez ustedes ya vieron, tal vez yo no Pero yo la verdad que ni siquiera he querido ver un video para spoilearme En ese sentido no voy a hablar mucho Porque de esto no trate el video Pero si les digo Que ya pues estoy Un poquito alto en Free Fire Para que ustedes puedan Ver Y que por lo menos lo pasemos bien En este momento Bueno vamos entrando al juego Hay otra cosita antes de irnos al juego Perdón Este, si me ven muy brilloso Voy a tratar de con la edición bajar un poquito el brillo Porque pues con el teléfono que yo estoy grabando Pues ya saben que no es el mío El mío está aquí Y pues entonces Se nota tardísimo el brillo Entonces espero que Con la edición pueda bajarle un poco Entonces nada Con eso ahorita si ya vamos al juego Bueno chicos Ya estarán viendo el juego en pantalla Y pues como pueden ver Aquí lo he esquineado un poco así en mi jugador Antes de irnos tan rápido las partidas Porque ya saben que yo siempre juego en clasificatoria Estoy en oro 3 Ya podrán ver Voy a pasar a oro 4 Soy solo una batalla Si es que logro pasar Creo que del top 25 para abajo Para poder jugar Pero ahora vamos a ver en mi ropa La verdad es que yo he conseguido un pack por ahí Como pueden ver es este pack de aquí A ver si mal no recuerdo Es el sombrero pack No tengo pack disponible Pero En si es al sombrero A quien lo conseguí En la temporada Bueno Creo que es eventos Que se hacen esto La verdad es que no paso mucho Pero ya sé que esta temporada Por lo menos tenía que también De esta temporada de Free Fire Tenía que subir un video Así que Vamos a subir a oro 4 Y ya pues Porque después creo que Para la siguiente temporada Me van a bajar a plata 2 Creo o plata 1 Así que Vamos a subir por lo menos ahora 4 Y a ver si después Logro subir a platino Para grabar Pero Con lo que paso jugando La verdad es que Ya pues no hay mucho que decir Así que vamos Todo rápido a la partida Y cuando ya estemos adentro Volvemos Bueno chicos Ya nos hemos tirado Y una actualización Que quería topar en tema Es de que Free Fire También Ha tomado su tiempo En su actualización Pues claro Y ha puesto música Cuando el personaje Va en el avión Y pues para hacer Parece algo que guay Que podrían hacer los creadores Y pues que les puedo decir Algo que también quería topar Era que no esperen muchas kills De mi Porque La verdad es que Como no juego mucho Free Fire No es que sea tan malo Pero es que No estoy muy acostumbrado También a mi nuevo teléfono Entonces La verdad es que Ni siquiera En antes Cuando estuve tratando de jugar Para Para quedar una sola partida De esto De subir a Pues A oro 4 Solo en una partida De esas Podía ser 5 kills Y no fue con un carro Así que no estarán pensando Que fue atropellándolos Y pues por ahora Con estas armas Me podrán ver Y bueno No creo que me haya Unas buenas Mejores armas Por ahora Pero si hallo acción Nos vemos dentro De un ratito Chicos Alguien me andaba disparando Y como no tengo Con que curarme Voy a tener que Ingeniármelas Para matarlo Espero que no se venga Detrás de mi Ahí viene Ahí viene Y me lo cargué Con la esta Bien ahí Es que había puesto Una mina Maravillosa Jugada Y pues Vamos a lutearle Vamos a lutearle Eso es ser tan vivo Y tan crack En la vida Así como Pero ya Pues que se puede hacer Vamos A seguir luteando Lo nuestro Por aquí Me había hallado Nada Pues bueno Y cuando vuelvo A hallar acción Otra vez Y aparte Me están expectando Bueno Volvemos cuando ya Pues ahora si Me pongan en pelea De batalla Con batalla Y por eso Me dieron hasta vida Ay dios mío Me acabo de matar Otro chicos Acá abajo Puse una dinamita Y Ya voy dos Con dinamita Es la primera vez Que juego así Se los juro Ay Ay Ya sé que no fue No fue aquí No fue aquí Casi me apego A la dinamita Pensé que fue aquí Pero también dejé poniendo Más acá atrás Y pues Ya la verdad Que ya mejor Me voy Ahí pasó el carrito Perdónen pero No me voy a arriesgar A que me mate Aunque sí Sí me voy a meter A conducir este Para poderme ir Ahí hay uno Ahí hay uno Que quiere morir Ya está el mío Ya está el mío Está el mío Está el mío Ay este conejito Parece que sabe jugar El conejito Me acaba de ganar Pero fue porque yo también Me aloqué a ir Y ya pues Mucha cosa Pues Esperemos que sí suba Chicos Estoy Tan cerca Que Bueno pues La verdad No sé pues Que tan largo Higa si olvido Pero creo que muy corto No lo logré subir Si lo hubiera matado Pero O sea Las peleas Fueron en vano Pero la verdad Es que Me gustó haberme matado Dos personas Con dinamita Y pues Creo que La verdad Como que no quiero Ya seguir jugando O sea Tal vez ya suba En la siguiente partida Pero Creo que eso no es lo interesante Aquí Sino jugar Y divertirse Bueno chicos Disculparán Hagan visto un corte Medio raro Ahí Y es Pues El 3 Me dejó de grabar Pero sin embargo Quería hacer el final del video Y pues Por aquí Para no alargar mucho Tendrán el botón Para que se suscriban Solo tienen que darle click Y no les cuesta casi nada Y también Como no les cuesta nada Eso También no les va a costar nada Darle click A la campanita Para que YouTube Les sabiese Cuando yo suba un nuevo video Y también No olviden seguirme En mis redes sociales Tanto en Facebook Twitter Instagram Y en Nacha Que por ahí su contenido De lo que voy a subir Y lo que subiré Y cosas así Por el estilo Y también no olviden Regalarme un like Que me ayuda hartísimo Para saber que quieren más contenido Como este Y antes de acabar Solo quiero decirles Que también tienen acá abajo La caja de comentarios Para que dejen su comentario Sobre como quieren que mate La próxima vez Y cosas así Por el estilo O Que voy a algún otro tipo De De juego Prefire O sea Que no sea la clasificatoria Y pues nada Sin más que decir Nos vemos en el próximo video ¡Yoro! ¡Gracias! Chau!